La caribeña, quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. La caribeña, la caribeña, la caribeña, la caribeña. Llegó girando y rodando con Supergiros, actualizando tus datos y realizando giros desde 50 mil pesos. Participas en el sorteo de una de las 50 bicicletas y 10 motos que tenemos para nuestros clientes frecuentes. Aplican términos y condiciones vigilado y controlado. Se han detenido las balotas para conocer el número ganador de la tarde de hoy. En la primera balota tenemos el número 5. En la segunda balota tenemos el número 1. En la tercera balota tenemos el número 7. Y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador de este sorteo tenemos el número 6. 5176 es el número ganador del sorteo de hoy, 29 de noviembre del año 2022. Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número. Y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde Manatí en el departamento del Atlántico. Los invitamos a seguir conectados con Supergiros. Por supuesto no se pierdan nuestro próximo sorteo hoy a las 10 y 30 de la noche. La caribeña, quien la gana es quien la goza, feliz tarde.